Papi, yo te lo he visto en la cara que tú me tiras la mala Hasta cuando no estoy mirándote Testigo de toda la mierda que hablaba de cómo he sacado la guerra Y ahora viene suplicándome Dime que me he equivocado de camino Y que quieres volver, mi amor Yo no creo en el destino Sorry, no se va a poder Fripo con tu cara y con tu forma de ser No me va a rayar la oreja que me estás diciendo, padre Soy de las que continúan por más que digan que pare Y si le jode que me igualen No me cabe duda que tu vida es una tortura No tengo duda, oh, si tengo una ¿Cómo puede ser si andas ya con un pie en la tumba? Que las niñas de quince primos te la pongan dura Eh, eh, eh La mala vida no te ha llegado La mala vida te la buscas tú Y a mí no me importa tu inquietud La mala vida no te ha llegado La mala vida te la buscas tú Y a mí no me importa tu inquietud Papi, yo te lo he visto en la cara Que tú me tiras la mala hasta cuando no estoy mirándote Testigo de toda la mierda que hablaba De cómo he sacado la guerra y ahora vine suplicándome Dime que me he equivocado de camino Y que quieres volver Mi amor, yo no creo en el destino Sorry, no se va a poder Te equivoco el camino y ahora sabes lo que Te equivoco el camino y sabes lo que haces Te equivoco el camino y ahora sabes lo que Te equivoco el camino y sabes lo que haces Yo sé que me equivoco el camino Pero es poca la importancia pa' que estandes repreutándome Pele, no sé tanto lo que vale Y te superas la ignorancia hasta el punto de que no puedes ni ver Papi, yo te lo he visto en la cara Que tú me tiras la mala hasta cuando no estoy mirándote Testigo de toda la mierda que hablaba De cómo he sacado la guerra y ahora vine suplicándome Dime que me he equivocado de camino Y que quieres volver Mi amor, yo no creo en el destino Sorry, no se va a poder Mi amor, yo no creo en el destino 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 Gracias por ver el video.